Muy buenas Playmaniacos, aquí estamos en una nueva partida de Road to Glory Estamos esta vez en el mapa de Biolab y bueno, pues a ver qué tal Vale, la bomba está aquí, encima No, 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 está en la farola ¡Qué cerdo, tío! Ha suicidado, pero me ha matado con los bombones Va, queda uno, ¿has matado el de la farola o sigue vivo? Serán todos vivos, creo No, no, queda uno Mira, mira, en la farola de allí, mira, mira, arriba, ahí, ahí, ahí ¡Buena! Bien, prepárense para que se quede ronda Mira, que cerdo, ¿eh? En el farolillo le llaman Ah, pues en el farolillo Podríamos decir que es un farolillo No, al farolillo le llaman a él ¡Ah, vale! Segunda ronda Tú, lo que más me ha gustado de este juego ha sido la campaña No me preguntes por qué, pero está guapísimo Eh, yo, a mí, también Yo lo que he jugado, no lo he jugado entera ni nada de eso Pero lo que le he jugado O sea, la parte que he jugado me ha encantado también Me parece que está yendo a B, ¿eh? ¿Qué dices? Ya queda una bala, tío Ah, bueno, bueno, bueno Queda uno, ¿eh? Seguro que es el farolillo el que queda Bueno, bueno, la que la ha liado, tío Bueno, bueno, ya Si es que no me dejáis matar, macho Pero cuando sabemos dónde están Ya me visitan los tres Venga, dos a cero Tercera ronda Venga, vamos allá Vamos a ver Vamos a ver, vale, vale Yo me he metido a ver Venga Uno menos ahí en medio Va, bueno Tú me la has quitado otra vez Joder, tío Es decir que no me dejas a ni uno vivo Está aquí, eh El otro ¡Ey, campero! No, en el medio el mapa ¡Ey, en el mapa! Va, yo estoy yendo hacia la parte de A, eh Activo, ¿verdad? Oye, planta, sí, yo te cubro Activo no Vale Venga, nos queda uno Ahí ande sacando el franco Para hacerse aquí Aquí tan bonita A ver, ¿por dónde aparece? ¡Cago en la hostia! Está por la... Ahí, ya le he visto Se ha ido por abajo Por el centro este Ahí Ahí está ¡Buena! Prepárense para la... Si te digo yo, macho Si no hay quien te gane, tonco Jeje Bueno, también es gracias a vuestra ayuda Y al arma Y al arma El arma también influye Estás Joder Esto va para la ADN, chaval Bueno, voy 3-0 Pero una ADN... Bueno, ojalá me saque una ADN algún día, ¿sabes? Ya Yo... Tengo... Ah, con la R que yo... Bueno, mirad Ya os lo comento a vosotros también, ¿vale? A vosotros A los... Tengo pensado hacer una serie De... En plan Sacarnos... No sé si empezar por el feroz O pasar directamente a la ADN, ¿sabes? A la... El feroz no te la jueves yo, ¿eh? Ya Pues... Pues de hacer una serie en plan de ir a favor a la ADN o algo así, lo que sea Y... No sé A lo mejor la llamaría... La ADN es nuestra O la ADN es... No sé Es que no tengo que hablar Bien, prepárense para la... Esto va rápido Nosotros para un equipo de competitivo vamos, fijo Eh, yo creo que ya Gamer2 se nos rinda a los pies Vamos Nosotros no estamos a apuntar Está ahí Es que podemos hacer unas copas de sas, por faan Cuatro pa cuatro, ¿eh? Pero... ¿Cómo... ¿Cómo es eso? No sé, tío Yo lo vi el otro día en un vídeo Hay que apuntar, sí Yo... Yo también Te daban un plan Luego al final del vídeo un... El link Pero sí Que no le puedes pinchar Que está en la pantalla No tengo ninguna idea, tío Es que vi también una cosa Pero no... No sé cómo va Uff 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 Hay unos chaval Buenas tú Me parece que me han salvado, ¿eh? Uy Ese de la que se ha liberado Oh Está por la bomba de A Tranquila Ahora ha sido Ormand y todo No Joder, tío Y te juro que no sabía quién ha sido, ¿eh? O sea, que ha sido justo cuando me han matado Descanso Me he matado a tres en esta ronda, ¿eh? Yo... Me he cargado a... A tres en todas las rondas Tengo el Warbeard Tengo el Warbeard Sácalo, que es la última Que es la nueva extrypa Venga... A ver si va a ser Ay, Dios mío Dos segundos, venga Y ya está ¡Vamos, vamos! Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser Aquí ¡Bien! Tengo que ser 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 Hay que estar cagando en mí de una manera, pero vamos. Lo manejas tú del guarda, ¿no? Sí. Seis a cero, o sea, palizón. Y yo he quedado... Ocho a cero. Madre mía. Bueno, y aquí finalizamos un nuevo episodio de Road to Glory. Bueno, antes de nada decir que estamos ya en la promoción. Mirad, aquí lo tenéis. Y bueno, nos vemos en la próxima.